Jesucristo Y ahora puedo cantar Que más alto que los cielos Es tu amor Y aún el universo No se compara a ti Más grande que el sol Es tu amor Más profundo que el mar Es tu amor Es tu amor Jesucristo Mi motivo La única razón de mi vivir Mi camino Mi destino Mi esperanza y mi refugio Eres tú Tu amor me conquistó Y tu gracia me perdonó Y ahora puedo cantar Que más alto que los cielos Es tu amor Y aún el universo No se compara a ti Más grande que el sol Es tu amor Es tu amor Más profundo que el mar Es tu amor Es tu amor Es tu amor Hey Natanael ¿Sí? ¿Dónde podría encontrar Un amor como el de Dios? Pues la verdad En ningún otro lado Mi hermano Él es el único Que puede saciar Nuestros corazones Así es papá Solamente el amor de Dios Sin lugar a dudas Fernando Más alto que los cielos Es tu amor Es tu amor No se compara a ti No se compara a ti No se compara a ti Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Más alto que los cielos Es tu amor Y aún el universo No se compara a ti Más grande que el sol, es tu amor Más profundo que el mar, es tu amor Es tu amor Se acabó